Grupo de Oro Presenta Luego de varias horas de permanecer en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, los maestros de la CENTE esperarán en el transcurso de las próximas horas la liberación de los estudiantes normalistas, quienes fueron detenidos tras los operativos implementados por la Policía Federal y Estatal. Por el momento, se han replegado a un costado de Barandilla, en tanto que se esperaría el inicio de las declaraciones de los estudiantes. Paralelamente, se dio a conocer que se instalará una mesa de diálogo con el secretario de Gobierno, Jesús Reina García, y un representante del Gobierno Federal. Con imágenes de Víctor Saldaña e información de Sara Galeote, Agencia Cuadratín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!